Hola amiguis, hoy os traigo un nuevo vídeo de Squad Busters Y es que ya hemos conseguido los 120 millones pollitos Y por tanto todas las recompensas de este evento comunitario Por 10 gallinas megadragón Por 20 pollitos 20.000 monedas de oro Por 80 pollitos Y una skin gratis La gallina cinturón negro Gratis para todos Y yo le voy a dar a equipar Y fíjate, ya tengo aquí mi gallina con esa skin Gallina cinturón negro Que la verdad que está bastante graciosa Y madre mía, tengo 105 pollitos de 10 Así que vamos a evolucionarla Pero un millón de veces Madre mía, lo mismo, llego hasta la ultra Por tanta evolución que he podido hacer Nada, que va, no se llega a la ultra Ni de suerte, para una ultra Tienes que jugar y abrir demasiados cofres Además os informo de que Mañana empieza el evento de la bandida Donde podremos conseguir este personaje Totalmente gratis El evento durará 10 días Y tendrás que conseguir muchísimas gemas en partida Para conseguir 50 bolsas de gemas Este evento es individual Y si no te diera tiempo a terminarlo Que sepas que volverá a salir en la plaza Igual que pasa con el mago Y si te quedas a muy poquitas bolsas de gemas Que sepas que podrás completarlo con oro En este vídeo voy a reclamar Todas las recompensas de mi viaje squad Porque quiero ver si puedo conseguir Algunos de los personajes Que me faltan por encontrar Doctor T y Max Y hablando de Doctor T os voy a sortear esta figurita Así que si queréis participar Tenéis que suscribiros a mi canal Dejar un fuerte like en este vídeo Comentarme algo bonito Y para más probabilidad Podéis utilizar el código yes Y etiquetarme en otra de mis redes sociales Como puede ser Instagram o Twitter Y el resultado lo traeré al canal El día 25 de Julio ¡Mucha suerte a todos! Y tenemos en la tienda La skin de la bruja geisha siniestra Y ya sabéis que esta skin No la regalaron Cuando en la temporada anterior Si habíamos llegado a la liga squad Pues regalaban este aspecto A todo el mundo Y por supuesto Que yo la tengo ¿Vale? Aquí veis que tengo A esta skin ¿Vale? Y vamos a comprobar Que es lo que pasa Si la compro Si lo mismo Pierdo 6 euros de mi vida Solo para hacer esta prueba En fin Espero que estés dando un like Por apoyar esta pérdida de dinero Tonta que voy a hacer ¿Vale? Y bueno pues chicos Ya sabéis que podéis utilizar El código yes En la tienda Para apoyarme En Squadbuster Y en todos los juegos De Supercell Por aquí Desbloqueo esto Gratis Del Rey Bárbaro Tengo Doctor T En la tienda Por 120.000 monedas Pero no me da ¿Vale? No me llegan las monedas Y bueno Vamos a comprobar Que pasa Si en esta oferta Vale Nos regalan martillos Que ya he reclamado Vamos a comprobar Que pasa Si compro esta oferta De la nueva skin De la bruja Y yo ya la tengo Madre mía La que vamos a liar Vale Le voy a dar Y ya después Abrimos todo Mi viaje squad A ver si consigo Alguno de los nuevos personajes Vale chicos Le doy Y no sé lo que va a pasar Pero espero No perder 6 euros De ganada Chicos Tengo miedo O sea Pone que ya está todo listo Yo ya he pagado Mis 5.99 Y pone que ya está listo Y que la compra Se ha completado Correctamente ¿Qué pasará Cuando le dé a aceptar? O sea Tengo miedo Vale O sea Creo que la he liado Pensé que no me iba a dejar Comprarla Pero me ha dejado Le doy a aceptar Se me sale hasta del juego ¿Qué está pasando? Y me dan La nueva skin desbloqueada Me dan la nueva skin desbloqueada Y yo ya la tenía O sea Que si la compras Pues te la compras Por segunda vez Pero ¿Qué me estás contando? Pensé que no me iba a dejar ¿Vale? Pero la he comprado otra vez ¿La he comprado otra vez? No me lo puedo creer O sea Es que tengo dos No Tengo una Pero ¿En serio? O sea ¿En serio puedes comprarla? Esto está mal Esto está mal Debería de no aparecer La oferta Si ya tienes la skin ¿Vale? O sea La he podido comprar Me he gastado 6 euros Para nada No me lo puedo creer La que he liado Tío No me lo puedo creer Pensé que no me iba a dejar Os lo prometo Pensé que no iba a perder Mis 6 euritos En fin Espero que me salga Un nuevo personaje En el viaje squad Para Bueno Pues para no tener Tanta tristeza ¿Vale? O sea Que liada Por favor Que liada No me lo puedo creer O sea No me lo puedo creer Vale Más pollitos Que no tenía Suficientes hoy Solo 105 Pues ya tengo Los pocos más Por aquí tenemos Esta Penny Y chicos O sea Tengo un cofre épico Y ya sabéis Que los dos personajes Que me faltan Son épicos ¿Vale? Max y Doctor T Así que espero Que me toque Alguno de ellos Y bueno Espero que estéis Participando Porque la verdad Que está muy guapa La figurita No me lo puedo creer Lo que me ha pasado Vale Nos sale más uno Más tal Hay dos cofres épicos Así que no os preocupéis Por cierto Ayer conseguí El Rey Bárbaro Por fin Porque creo que Era la única del mundo Que todavía no lo tenía Y me alegro mucho De tenerlo Tenía muchas ganas Me encanta Ahí con su chupetito Y bueno Pues tengo que evolucionarlo Porque lo tengo En forma bebé ¿Vale? Así que ahora Espero que me salga Para evolucionarlo Bastantes bebés No Voy a tener que Pillar esto Que dura 15 minutos Bueno En fin Hoy estoy malgastando Todo Todo lo estoy malgastando Vale Cofre especial Solamente me pueden tocar Pues unidades Que ya tengo Sí que me podría salir De repente Así como una evolución Pero bueno Otro cofre épico Espero que aquí esté Doctor T Porque necesito Doctor T De verdad O sea Es que me quedé sin él En el evento De los espíritus De hielo No Ya ha salido Un más uno Y un más cinco Espero que sea El Rey Bárbaro Al menos En serio La reina arquera Lote de emojis Aunque nadie utiliza Los emojis Porque no da tiempo ¿Vale? Este juego es muy loco Y no da tiempo A utilizar los emojis Y están súper graciosos Pero espero que les den Otra utilidad O que salgan solos O algo así Vale Tengo muchísimos Martillos que todavía No he gastado En ninguno Los estoy acumulando Para hacer una Gastada Sí Todos de golpe Y menos mal Que no puedo pillar Este cofre doble Porque En fin Me voy a jugar Oye voy a hacer Todas las evoluciones Que tengo aquí pendientes Que lo mismo Pillo más cosas En el viaje Es igual Y bueno Con el pase Ahí voy bien También Pero Como veis Ya estoy reclamando En la parte de arriba Y aún no me he comprado El super pase Voy a jugar Porque tengo aquí A Tarita Y tengo también Al mago Y mañana va a salir La bandida Así que vamos a quitar Eventos Que si no Menuda locura Me ha salido ahí Para elegir El rey bárbaro Pero es que No lo voy a elegir Porque La verdad que tengo Muchas ganas De tenerlo Y de usarlo Pero es que chicos Está en forma bebé No me conviene Ahora mismo Hasta que no lo evolucione Un poco Creo que no me conviene Pues utilizarlo Todavía no creo Que pueda matar esto Pero bueno Vamos a intentarlo Ay que bien Lo hemos podido Reventar Gracias también Al morterito Vamos a pillar Todo esto Uy que miedo Como venga ese a por mi Que miedo Ya no hace falta Elegir a la gallina Cosa que A mi me alegra Bastante La verdad Aunque estaría guay Elegirla Para ver Como es la skin Aquí en partida Pero bueno Estoy haciendo Un montón de topitos De estos Que es el modificador Y siempre el modificador Que sale Hay que aprovecharlo A tope Tengo aquí Un poco De personajes Que a ver si empiezo A hacer algunas fusiones Porque madre mía O sea Puedo fusionar Ya mismo Al rey bárbaro O al rey bárbaro Si las ganas Que tengo de tenerlo No Al bárbaro normal Vale Ahí está Fusión Vamos Me encanta Pero el rey bárbaro Más La verdad Que estaba deseando De tenerlo Voy a tirar esto aquí Y así me abro ¿Qué? ¿Qué le ha pasado a esa bomba? No me ha abierto el arbolito ¿Qué ha pasado? Tío No lo entiendo No sé si la he tirado mal O Pero normalmente Tiene como súper rango Y siempre se me abren He pillado un rey bárbaro Porque sí Es bebé Pero bueno Lo he pillado Da igual O sea ¿Qué más está? No te vayas No te vayas No No me ha dado tiempo Madre mía Me estoy quedando Ultimísima Y iba súper bien Iba primera Al principio Y me estoy quedando ahí Quinta ya ¿Vale? Así que vamos a intentar Mejorar esto Vamos Que te tiro aquí un rayo Y todo Y a ver si podemos reventar Esto del medio Que Quedaría muchas gemas Pero Buah He pillado esto Para tirar aquí Más cosas No No me ha dado tiempo Tío Bueno No está mal Además es que tengo Como un por dos Ahora mismo Activo Siete hechizos Creo que hoy Lo consigo ¿Vale? Y me ha salido común El cofre ¿Qué es común? Muchas shellies ¿Vale? Muchas shellies Me encanta el por dos De verdad Me da tiempo Echar otra con el por dos Y voy haciendo también Las fusiones Y vamos a reclamar El de Tarita Que me dan más orito Y tenemos aquí Otro por dos Que no 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 lo voy a pillar No lo voy a pillar No lo voy a pillar No lo voy a pillar